Buenos días a todos, hoy estamos aquí en una nueva jornada alfide. Hoy hemos optado por poner en una caña en godón, de cañamón, de halibut y después en la goma unos cuantos maticados. Y en la otra caña hemos optado por poner una malla de mora y en la goma poner maíz en su remojo. Vamos a ver qué tal se nos da la sesión de hoy, a ver si cogemos muchas capturas y ya iremos contando. ¿Qué? Tengo algo pero muy chiquito. ¿Cuáles son 5 minutos? Primera captura del día, un pez gato. Empezamos bien. Bueno pues aquí tenemos la primera captura, empezamos con los gatos, vamos a soltarlo. Bueno, hemos cogido este carpín. Se lo voy a dedicar a mi tío Rafa, a mi prima Laura y a mi tía Laura, vamos a soltarlo. A ello llevamos dos capturas, un pez gato y este carpín. A ver si dice a sus padres que vengan. No chiquito, te desea capturar. Bueno, aquí tenemos la tercera captura que ahora voy a mojar un barbo por la forma de tirar. Se la voy a dedicar a mi madre y vamos a soltarla. Tercera captura. Vamos a seguir cogiendo capturas, ya lo íbamos contando. Bueno pues ya que no pican las carpas, estoy picando yo un poquito el bocadillo. Vamos a ver si pican. Bueno chicos, tenemos aquí la cuarta captura. Vamos a desensuilarlo. Bueno chicos, quinta captura. Pues ya estamos bien con los gatos, ¿eh? Bueno, otro peor gato, vamos a sacarlo. Bueno, aquí tenemos la tercera captura, vamos a desensuilarla. Con un maíz naranja de moro, vamos a curarla. Bueno chicos, vamos a echarle betadines. Dedicamos los calzadores de pantanos, vamos a soltarlas. Como habéis podido comprobar, todas nuestras capturas son curadas. Bueno chicos, aquí tenemos un calzadores de pantanos, vamos a hacer la otra caña. Bueno chicos, otra captura. Otro galpín. La caña, la caña, la caña, la caña, la caña. Curando la otra captura, tenemos otra. No, 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 no. No, no, no. Como tiraba, por lesión barba, vamos a seguir. Bueno, pues aquí tenemos un doblete, ya dedicamos a todos los aficionados de la pesca y todas las modalidades, vamos a soltarlos. El hilo por aquí y el padre por ahí. Muy bien. Aquí tenemos otra captura, ya dedico a mi prima Isa, vamos a soltarla. He perdido hasta la cuenta de cuántas llevamos. Bueno, otra carpita vamos a soltarla. Como podéis comprobar ha sido curada, vamos a devolverla a su hábitat. ¡Continuamos! Bueno chicos, aquí acabamos la sesión de hoy. Hoy se nos han escapado algunas capturas de un buen porte. Hemos cogido bastantes, bastantes carpines, unas carpas de mediano tamaño, tres peces gatos. Bueno, esta sesión nos hemos divertido mucho. Hemos estado alternando sabores de... Hemos estado pescando con ajo, también hemos estado pescando con robin rem, también con tropi y con mora. Eso nos ha dado muy bien esta sesión y nos vemos en el siguiente vídeo de los legendarios de Guadalquiví. Adiós. 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 Adiós.